Un kamikaze de los cuadriláteros, un gladiador que hace su ataque tipo samurái a morir, así es Black Tiger. A un lado aparece un gladiador forjado en los violentos barrios de la ciudad de México, La Merced. Ahora es empresario de ese centro comercial. ¡Fuerza guerrera! Y no podían faltar dos japoneses que han llegado a México para demostrar lo que es la lucha libre nipona. Haciendo una mancuerna inseparable, Takemura y Masada. Aquí los tenemos a los representantes del imperio japonés. ¡Electrizando a sus partidarias! ¡Poniéndolas al borde del infarto! Damas, damitas, ¡no sufran! ¡Ya llegó su galán! ¡El mil por ciento guapo, Shoker! Repartiendo obsequios a sus admiradores. Pero desde luego, el gladiador de las sorpresas técnicas le sigue. En cada encuentro, una evolución de la lucha libre profesional. ¡Así es, Mister Niebla! Superó a sus maestros y llegó al estrellato esbelto. ¡Dispuesto a cosechar el triunfo, Black Warrior! Y completa la cuarteta, un gladiador distinguido guerrerense, conformado genéticamente para los cuadriláteros. ¡Ya lo identificaron! ¡Es el hijo de Lismar! En un encuentro de corte internacional. En el estilo de relevos atómicos, cuatro contra cuatro, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¡Capitán del bando japonés, Black Tiger! ¡Capitán del bando mexicano, Shoker! ¡Frente a la porra, cien por ciento guapos de Tepito! Inicia esta batalla en la México-Catedral, el codazo del japonés y Shoker. ¡Se resienten las primeras de cambio, señoras y señores! ¡Estamos transmitiendo todo el planeta Tierra, zonas circunvecinas! ¡Somos terrícolas! ¡Con muchas pasiones y con muchos errores, pero también con aciertos! ¡Somos rudos, malos, malos, malos! ¡Y rudos que no se andan con medias tintas! ¡Cuando es verde, pues a veces, a veces también vemos azul, doctor Alfonso Morales! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo, Chacalón! ¡Amables amigos sean ustedes bienvenidos aquí! ¡Estamos arrancando desde la Catedral! ¡Este Black Tiger me dice en japonés, saludos a mi paisano! ¿Qué te parece? ¿Cómo ven nada más? ¡Ya resulta que el Magadán es su paisano! ¿Cómo ven será por los ojos tan redondos que tengo, doctor? ¡Este japonés apenas se puede hablar! ¡Saludos a mi compadre, Anju! ¿Qué es eso, Magadán? ¡Bien, doctor! Pues ahí está el japonés dándole su merecido a Mr. Niebla y te mandó saludar a Isaías, el potro rincón de los Diablos Rojos del México. Bueno, un saludo cariñoso, ¡arriba los Diablos! ¡El queridísimo Salomé Barojas! ¡El queridísimo Almirante Nelson Barreras! ¡Saludos a los Diablos! ¡Y yo le voy a los Diablos, eh! ¡Sí, me dijo! ¿Tú también le vas a los Diablos? También, doctor, a los Diablos. Cafeteros de Córdoba. ¡Claro, claro, Mauricio Medina! ¡Yo le voy a los Atenienses de la UNAM, doctor! ¡Esos Atenientes de la Atenienses de la UNAM son introductores de Aves Canora! Señoras y señores, una lucha en Relemos Atómicos. Cuatro contra cuatro. ¡Ahí está Mr. Niebla! ¡Ahora Shocker en esta quebradora! ¡Sobre Black Tiger! Los técnicos toman el mando ahora. Mr. Niebla golpea a Buga Takemura. ¡Ahí está el japonés que se desploma! ¡Vuelve a tomar Mr. Niebla, Takemura, Shocker a Fuerza Guerrera! ¡Sin embargo, están chocando entre sí los técnicos, los científicos! ¡Cantificaron ahí el panorama! Los rudos, muy astutos, Fuerza Guerrera y Takemura proyectan a Shocker. Pero Mr. Niebla, pero hay habilidad por parte de los científicos. Aparece Mr. Niebla con esas patadas. Sube de toro la batalla. Ingresa basada. Aparece también Black Tiger. Ingresa el hijo de Lisbar. El hijo del genio azul de los cuadriláteros. Ahí está su clásica habilidad para incorporarse. Y la patada seca sobre el rostro de Black Tiger. Está tomando a basada. Veremos qué es lo que intenta. Bueno, pues, desducadora seguramente no lo sostiene ahí. Para que venga Black Warrior. ¡Vaya castigo, Navarro! Impresionante esa combinación, Miguel, desde todas las alturas. Vamos a ver qué hace el hijo de Lisbar. Primero mareó al rival y después le dio su merecido. ¡Golpaso por parte de Mr. Niebla! Que dio en el blanco. Le pegó en plena nariz. Y ahí está Fuerza Guerrera. Tratando de reaccionar. Tratando de pedir auxilio al 911 Cruz Roja Mexicana. Nadie le escucha. ¡Qué buena patada por parte de Shocker! Que ahora viene colorino, doctor. Efectivamente, aquí, amables amigos, la reyerta. Con el baby Richard que le dice aquí la autoridad soy yo. Y esto, amables amigos, ya se convirtió en una genuina patahola. Cada quien que agarre su chipiturco porque está haciendo calor. Así es, bueno, pues aquí estamos precisamente en esta esquina con Mr. Niebla. Aparece Shocker, el hijo de Lisbar. Se ha ganotado la caída en forma por de más brillante. Y bueno, pues están aquí decretando precisamente la victoria de la causa técnica, la causa científica. Ahí está fuera del cuadrilátero, Muga Takemura. Este japonés que junto con Masada están haciendo campaña en territorio mexicano. Un objeto ilegal que aventó hacia el cuadrilátero Black Tiger. Bellísima panorámica de este local. Y ahora ustedes, aquí estamos. En la reconstrucción de los hechos, como tomaba el hijo de Lisbar. Masada venía con esta guillotina. Black Warrior le ponía las espaldas claras. Tres segundos. Que marca el reglamento. Fuera. El hijo de Lisbar mostrando la fuerza. ¿Y a usted de qué manera estaba tratando a Black Tiger? Ahí lo depositaba en la nona. Simple trámite, el conteo de los tres segundos. Y de esta manera, los científicos llevándose la caída. Todo listo. Bueno, señoras y señores, vamos a ir a las acciones. Aquí está el llamado a asesorar su silbato. El señor Armando Gaitán. Primero pues aquí indica la segunda caída. Vámonos a la intermedia. Hasta ahora los técnicos han sincronizado mejor sus movimientos. Con valor espartano. Atacando a sus rivales, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez. Mientras tanto, aquí tenemos amables amigos a Takemura. Y ¿sabes qué, Magadán? Le va a demandar el negro Casas porque nunca le ha entrado a la tanda, Magadán. El doctor pidió los dos primeros números. ¡Eso no es cierto! El negro tiene solvencia. En dólares y en libras se termina, Magadán. ¿De dónde sacas eso? Pues tuvo que pedir dinero hasta a los compadres. Aquí viene Takemura. ¡Cuidado! Golpea a Masada a su propio compañero del combinado México-Japonés. Mal y de malas para el bando de los rudos. Los técnicos tratan de disponer las cosas de acuerdo a lo planeado. En el vestidor es muy difícil esta batalla. Hay que reconsiderar las estrategias, tanto de uno como de otro bando. Por ahí apareció Baby Richard, cuyos impiezos, cuyos inicios fueron justamente en Tirantes y allá por Veracruz, Miguel. Bueno, pues así es, efectivamente. Aquí estamos con este que es Mr. Riebla, metiendo izquierdazo ahí sobre la variedad de Fuerza Guerrera. Luchador muy entron, profesional este Fuerza Guerrera. Y lo proyectaron, utilizó los pies a manera de estaca Mr. Riebla. Y ahora una quebradora. Partiendo en dos ahí a Fuerza Guerrera. Este es precisamente Mr. Riebla. Recuerden amigos, próximo viernes 10 de mayo, una función dedicada a todas las madres en su día. Únicamente un beso, Leobardo, van a pagar todas las mamás. Un beso a todas las mamacitas. Entrada prácticamente libre, ¿no, doctor Alfonso Morales, aquí en la México? Efectivamente, mientras Masada dice, padrinito, padrinito. Y él dice su errosito, cálmese esta Masada. Todas las madres de México a la catedral. Próximo viernes, Mauricio Medina. El próximo viernes en este escenario. Este Masada es el que dice Magadán que Masada organizó una tanda. Que el negro no le pagó, que por eso lo quería matar. No, no creo yo eso, doctor. El negro tiene para dar y prestar. Bueno, totalmente de acuerdo con usted. Hasta hizo hablar español al japonés. ¡Qué bonito enganche! Así es, ahí está el 1000% guapo, Shocker. Ingresa Takemura. Aparece Masada. Ahí están estos hombres del Imperio del Sol naciente. Allá va Masada. Sin embargo, se lo quita de encima Shocker. Acapiada dando un giro completo ahí. Shocker intenta el toque de espaldas. Aparece Black Warrior ahí. Tratando de rescatar a Shocker. Al lado contrario ahora Takemura la zancadilla. El codazo a la espalda. Tomando de la cabellera a Muga Takemura. Shocker. Ahora con este nuevo tono en la cabellera. Y bueno pues, cuando se deja ir con todo Black Tiger ahí sobre la variedad. Del 1000% guapo Shocker. Y el público claro se mete con este encapuchado. Este oriental. Allá sale proyectado precisamente Black Tiger. Va por el Shocker de Pilar Aposte. Haciéndole la faena, doctor. Efectivamente Shocker. Está crecido porque dice que es guapo. La verdad, Magadán, yo no le veo. Esa guapesa que dice. Y ahí está este hombre gigantón. Se levanta 1.90 de estatura. Es el hijo de Liz Mark. Enfrente este hombre de la merced, Fuerza Guerrera. Que no logra imponer condiciones. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque si bien es cierto es más chaparrito. También es cierto que tiene más colmillo largo y retorcido. Y ahí lo está mostrando. Bien por los golpazos de Fuerza Guerrera. Ahora se va en banda. El público festeja esto incluyendo la porra del doctor Alfonso Morales. Qué malos son los de tu porra, doctor. Esa porra los van a canonizar a todos. Amables amigos. Mazada está arribando a la plataforma. No notas a los disfanes descoordinados, Miguel. Así es. No ha habido el entendimiento hasta el momento. Aparece ahora Black Tiger. Se queda corto en esas patadas. Aprovecha ahora Black Warrior. Ahí está. Este hombre que cayó de pie en las filas técnicas. Pero pues veremos qué es lo que ejecuta. Finalmente proyectó de frente ahí. Sobre la lora a Black Tiger. Daba la impresión de que estaba en problemas. Pero salió bien librado. Vuelve al ataque Black Warrior. Al lado contrario. Se quitó Black Tiger. Ahí está sobre los hombros Black Warrior. Ahora no tiene Cururacarrán. Atención a esto. Viene con esas patadas Mr. Niebla. Le cayó como fardo. Vamos a ver qué hace Shocker y el hijo de Bismarck. Ahí está Fuerza Guerrera. Vean esto. Sensacional ese Cristo. Formidable. Y esta es la reinera, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, efectivamente. Vaya forma, vaya manera de prodigarse en este genecino azul. Ismalte. Vaya ritmo y hoy. Señora, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Baby Ríos? ¿Qué maldicio? Sí, fue falta. Están determinando falta, doctor. No, ¿de dónde, por Dios? ¿De dónde, Magadán? No le busquen las mangas al chaleco, Magadán. Ve cómo se está doliendo el japonés. Eso no es cierto. Es justicia divina, doctor. Mauricio Medina, mándanos. Míralo, se está riendo. Es un rufián ese Masada. Es el que dice que organizó la tanda, ¿no? Ese fue el de la tanda. Sí, que le den a Richard. No, duro con Baby Richard. No, serio. Es que no fue un foul. Una falta de autoridad. ¿Cuál foul? ¿Dónde está el foul, Obardo? En la mano que está escondiendo, mira. No, no hay delito que perseguir. Ahí estaba Shocker enviando hacia afuera. Masada. Él queda ahí colgado sobre la cuerda superior. Además, estaba muy lejos Baby Richard. Fue falta de la mano que meció la cuna. Pues la verdad, Magadán, que ya no te creo absolutamente nada. Amables amigos de Televisa Deportes. ¡Hemos visto un auténtico robo como el del Expreso de Medianoche, Miguel! Así es. Un robo en despoblado. Bueno, pues aquí he estado, señoras y señores. Baja de la repetición. Vería con estas patadas de Lister Riebla sobre Takemura. Lotería prácticamente liquidado. El palancas a los brazos. Ingresaba Fuerza Guerrera. Ahí lo atrapaba prácticamente el hijo de Lismar. Era esa especie de Cristo. En toda su magnitud, una quebradora de espaldas, la famosa reinera. Y bueno, pues creación de Rolando Vera. Ahí Baby Richard. Ahí en las cuerdas precisamente se atoraba Amazada. Pero no, ¿cuál foul? Esto no ameritaba descalificación. Le sacó esa descalificación de la manga Baby Richard. Y bueno, pues esto está parejo. Pura caída por bando. Lo mejor está por venir. Vámonos a las acciones de lo que será la tercera caída. Momento, cumbre de la batalla de Lombardo. Efectivamente, Miguel Hinares. Ahí los referis poniéndose de acuerdo. Es la tercera de rigor. En esta se define todo. Y mañana, el señor Gaitán dando el silbatazo oficial que anuncia la tercera. Y Mr. Niebla está asusando al público para sacar a los referis. Eso no se vale. Eso no se vale. Porque ellos están tratando de imponer un reglamento, doctor. Esos referis, esos referis, son cómplices de este atraco. Así es. Bueno, ahora baila algo le dice Baby Richard a Rafael Maya. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. No quieren a Baby Richard. Se hace ya el conteo. Algo vuelve a indicar Baby Richard. Se vuelve a meter. Bueno, ¿qué es lo que trae este Baby Richard, Robarbo? Se presume inocente. Lo que pasa es que le está diciendo a Rafael Maya que en japonés que le digan que achica el panteón. No, no, no. No, no, no. Al, 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 al Masadi, al Taquemura le dijo, a ver, Rafael, es que le achiquen al panteón. No, doctor, es que también siguen cobrándolo de la tanda anterior. Señor, están haciendo la recolección de esa tanda. Una vaca, Magadán. Sí, la famosa vaquita. Pero sí te voy a decir una cosa. El negro está bien irritado contigo y se van a tener que ver la cara en los tribunales por falsos latifundios, Magadán. Pues como dice la canción, ¿qué es lo que tiene el negro? Falla Mr. Niebla. Trata de imponer condiciones. Fuerza, Guerrera, no lo logra. Se lo están llevando de esta manera. ¡Mira qué bonita llave! Uno, dos, tres latidos. Fuerza, Guerrera, sucumbió. Los dos referis se quedaron con el ojo cuadrado, Miguel. Como que no le gustó a Bailey Richard que le mirara a la Fuerza Guerrera. Aquí está ahora Black Tiger. Un crotch sobre Visterbiebla. Aquí está Visterbiebla fallando esa plancha el japonés. Tiene que aprovechar el técnico este momento. Puede ser determinante. Se lo está llevando al toque de espaldas. Ahí cuenta muy lento Baby Richard. Dos palmadas únicamente. Inclusive el otro referee le llama la atención. Vuelve al ataque Visterbiebla. Sin embargo se lleva patadas de Black Tiger. Ahí queda en las cuerdas. Una patada tremenda de cara a las lámparas. Ahora Visterbiebla en problemas. Ahora con todo muy rápido Baby Richard. ¡No! ¡Qué bárbaro este Baby Richard! Está desasado, es verdad. Está muy rápido. Bastante rápido. Yo la verdad lo percibí normal. Ahí está el rostro preocupado del referee. De la máxima autoridad en esta ocasión. Con Toñito Briseño observando muy de cerca las acciones. Ahí está el rudo. El México japonés. Enfrente al Black. A Warrior que toma vuelo. Se lo están llevando con esa cegadora. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Black Tiger tiene que salir por la puerta más cercana. ¡Viene el Black! ¡A la una, a las dos! ¡Vamos Black Warrior, Dr. Alfonso Morales! ¡Vaya forma, señores y señores, de proyectar de este gladiador de Torreón, Cahuila! Mientras estamos, estamos Kioto contra México. El del estado de Guerrero, ve nada más, lo agarra como si fuera un títere, mágara, títere, fue. Así es, se vaya Sotón ahí. Y no le cuenta ahora Baby Richard, da la espalda. Y ahora, haciendo una de las suyas, este referee, Baby Richard. Lo tenía el hijo de Lisbar ahí avanzada. No le contó Baby Richard. Vuelve a tomar en todo lo alto aquí. El hijo de Lisbar aparece Takemura. Allá al rescate de su compañero. Golpe de antebrazo sacando del cuadrilátero al hijo de Lisbar. Aparece ahora Shocker. Allá al fondo quedaron Black Warrior y Black Tiger. Los japoneses tomando a Shocker. Y está Baby Richard. ¿Qué es lo que va a pasar, doctor? Lo que debe de descalificar Baby Richard, pero sabemos la tendencia. Ve nada más como somete Masada, como castiga Takemura. Y esto no se puede. Vamos, Shocker, México. México, México, sí puede. Y ya le pegó. No, ¿cómo va a ser falta? Se metió. Falta sobre el referee, doctor. Se metió en el viaje. No. Se metió en el viaje de la pierna, Magadán. Eso no es cierto. Y ahorita, en este momento, Baby Richard aplica el reglamento. Y... No, ¿cuál reglamento? ¿Cuál reglamento, Magadán? Lo pateó a Shocker, doctor. Fue un accidente porque se metió. Así es, fue accidental ese golpe que le dio Shocker a Baby Richard. Lo toma ahí como un pretexto para descalificar a los integrantes de la causa técnica. Y el público está molesto con este hombre que es Baby Richard. No lo pueden creer. Festejando a lo grande el triunfo de los rudos Baby Richard, que ya emprende la retirada. Emprende la huida. Y abajo del cuadrilátero, aquí, fuera del ring, está decretando la victoria de los japoneses y de Fuerza Guerrera. Vaya robo de este hombre que es Baby Richard. Esta es la México Catedral con todo el ambiente. La reconstrucción de los hechos es vital, es fundamental para poder entender lo que pasó. Así es, efectivamente, aquí estaba eliminando Mr. Riebla a Fuerza Guerrera. Se molestaba inclusive Baby Richard. Ahora quedaba Mr. Riebla con Black Tiger. Observen ustedes, lo tuvo. Ahí se lo estaba llevando Mr. Riebla a Black Tiger. El conteo muy lento de Baby Richard. Y bueno, pues, alcanzaba a zafarse precisamente el japoneses. Después venía el lance yéndose con todo. Vuelo vertigiroso de Black Warrior ahí sobre Black Tiger entre segunda y tercera. Aparecían los japoneses, Masada y Takemura. La patada accidental sobre Baby Richard se quitaba a Masada y el impacto se lo llevaba el referee. Aquí aprovechaban los japoneses precisamente para faular además a Shocker. Un faul clarísimo de Masada. Ahí está, faul artero. Se lo llevaba al toque de espaldas. Ahí estaba de cara a las lámparas. Shocker llegaba a Baby Richard y estaba decretando la descalificación. Observen ustedes. Baby Richard decretaba la descalificación. Alegaba que Shocker lo había golpeado. Bueno, pues, así están las cosas. Vamos a ir con el doctor Alfonso Morales ahí cerca del cuadrilátero. Claro que sí, Jai.